Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Psicoanalisis a la Carta Y ya saben que estamos acompañadas de la doctora Pilar Rojas que es médico especialista en reumatología, medicina familiar y además es psicoanalista de la escuela Grupo Cero Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero Y ya anunciábamos la semana pasada, anticipábamos la temática que íbamos a abordar hoy Y decíamos que tenemos que también tomar todas las preocupaciones que además tiene mucho que ver justo con ellos de esas personas que están pendientes y que a lo mejor nos han animado a escribir nuestras consultas pero que tienen mucho deseo saber qué son las obsesiones el trastorno obsesivo o lo que también se llama como TOC TOC, que son las siglas de trastorno obsesivo compulsivo Es una cosa muy frecuente Bueno, yo creo que todo el mundo sabe la obsesión Digamos que por lo menos el término vulgar de obsesión cuando uno no puede dejar de pensar en algo Está obsesionado No puede dejar de pensar en algo Eso sería una obsesión en realidad Son pensamientos que se le imponen al sujeto No puede dejar de pensarlos, le aparecen Claro, en la vida normal justamente atendiendo a eso todos podemos tener periodos en los que estamos más apasionados o más obsesionados por una temática Claro, pero fíjate que es diferente porque una cosa sería la preocupación que sería la... que tampoco tiene que... uno se tiene que ocupar y no preocupar pero bueno, sería esa cosa de que uno está continuamente pensando en una situación en cualquier cuestión que le intranquiliza pero desarrolla una vida normal Claro Esa es la cuestión fundamental ese pensamiento digamos que no le impide realizar la actividad normal pensar en otras cosas en otras tareas Y además en el trastorno se habla de que las ideas son irracionales y la persona sabe que son irracionales que no tiene razón de ser su pensamiento y sin embargo no puede dejar de estar pensando y preocupándose por eso Claro, sí, aparecen como absurdas son pensamientos absurdos y en muchas ocasiones como un pensamiento mágico-animista también eso de que... porque como si por pensarlo vaya a suceder no tiene nada que ver no tiene que dar un paso más para que llevara a la realidad eso que está pensando Claro, ese pensamiento mágico-animista es un pensamiento primitivo en el hombre en la historia de la humanidad pero también en el pensamiento infantil Claro en ese primer modelo de pensamiento que nos lleva a atribuirnos un poder de poder modificar la realidad de tener una influencia exterior simplemente con nuestro pensamiento con nuestro deseo y claro, el obsesivo cae en ese aspecto primitivo y alimenta ese poder que cree tener Claro Hay quien dice que el trastorno obsesivo-compulsivo es la nueva enfermedad del siglo XXI y se estima que en torno a un 3% de la población mundial lo padece hablando de unos 100 millones de personas diagnosticadas es hablar de una de las estructuras psíquicas más complejas y también al decir estructura psíquica es interesante porque no solo hablar de enfermedad sino que es puede también tener modelos de normalidad pero basado en esa estructura de la obsesión Claro A mí me llama la atención esto de que es la enfermedad del siglo XXI Eso dicen No, no digo me llama la atención porque fíjate que ya está escrito ya hace más de un siglo definido claramente cuáles son los síntomas más allá de que por ejemplo Freud ya en 1895 por ahí o 97 ya escribe sobre las obsesiones y además bueno pues antes se llamaba la locura de duda por ejemplo que es un término que aparece también a lo largo de la historia o sea que y siempre ha sido frecuente lo que pasa que bueno estas cosas de la moda la enfermedad del siglo XXI Claro hay esa tendencia a pensar que cómo se hacen ahora las cosas bueno y a cada uno nos pasa como yo hago las cosas es como mejor se hacen ahora las instituciones médicas o los organismos afirman algo y piensan que han descubierto alguna cuestión y son cosas que ya se habían dicho siglos atrás Claro en realidad pocas enfermedades son nuevas podríamos decir todos podemos se nos puede venir a la cabeza el SIDA que sí que es cierto que es una enfermedad que surge en un momento determinado en el siglo pasado pero el resto de las enfermedades nos acompañan a lo largo de la historia de la humanidad no están bien definidas hasta a lo mejor muy posteriormente o no se les ha puesto nombre pero han existido siempre claro hablábamos hablado en el programa anterior cuando hablamos de las fobias que la medicina en el último siglo de alguna manera se había alejado del alma de esa psicoterapia que desde un principio ejercían el tratamiento a los enfermos para acercarse a otras ciencias naturales que habían permitido producir nuevos instrumentos de conocimiento y de medida y claro es como con esos avances gracias a los avances que se han producido en otras ciencias tenemos más elementos teóricos y instrumentales para medir pero como esa indicación que has hecho de que son enfermedades que nos han ido acompañando claro si porque fíjate pues yo que sé la depresión pues ya está descrita por hipócrates ¿no? o sea que como ejemplo ¿no? o el cáncer pues se ha visto que ¿no? en algunos esqueletos en algunos restos humanos prehistóricos pues también hay datos que hacen pensar que ese sujeto en concreto ha padecido cáncer no es una enfermedad que aparece nueva a lo largo de la historia ni mucho menos sí que en la historia del pensamiento humano y de la ciencia también las propias tendencias inconscientes ponen sus trabas a ese progreso porque en muchos momentos o por ejemplo en la actualidad en el pleno siglo XXI toda la ciencia no está utilizando el saber que el psicoanálisis se ha producido claro pero yo diferenciaría ciencia y científico científico ¿no? porque es una cosa del científico no es una cosa de la ciencia ¿no? porque a veces se plantean peleas entre distintas disciplinas pero eso es una cuestión de los profesionales no es una cuestión de la ciencia la ciencia siempre suma ¿no? siempre va a sumar un ejemplo muy claro es la medicina ¿no? la medicina toma de muchas otras ciencias para seguir avanzando fíjate ¿no? de la física de la química en fin de cualquiera que se le pone por delante aunque se resiste un poco al psicoanálisis la verdad bueno bueno pero tú lo has dicho que son los médicos así que ojito ojito y Freud en el año 1896 que ya hablaba de la etiología de la neurosis obsesiva dice que al igual que el trastorno de la histeria y otro de las patologías que han acompañado la historia del hombre y que Freud gracias al psicoanálisis pues le va a ofrecer la posibilidad de tratarse dice que en ambas existe un componente sexual infantil si tiene que ver con los deseos infantiles los deseos edípicos esas primeras relaciones que establece el niño con sus dos grandes amores el padre y la madre entonces tiene que ver con esos deseos hacia el padre y a la madre que en un momento determinado pues se reprimen en la constitución del propio sujeto entonces esos deseos sexuales por una parte son eróticos yo amo a mamá y a papá pero también son hostiles porque siempre si amo a mamá papá es el que se interpone en mi relación o al revés si amo a papá mamá es la que se interpone porque son de los tríos idílicos no sé si existe entonces también los odio entonces están los deseos eróticos y los deseos hostiles y curiosamente la neurosis obsesiva tiene que ver mucho con esos deseos hostiles con la hostilidad con la hostilidad la figura del padre esa sería una característica son sujetos digamos que no toleran sus propios sentimientos hostiles yo creo que también está esa cuestión que no lo toleran es como si no son conscientes de ellos pero los muestran en el neurótico obsesivo está muy jugada la ambivalencia esta cosa de que el amor y el odio siempre van de la mano lo que pasa que uno si quiere digamos que la hostilidad la reprime y al revés si odia pues el amor está un poco también reprimido pero en él está muy jugado incluso en los síntomas que tiene en los síntomas que tiene de hacer y deshacer por ejemplo cualquier acción ya que llegamos al ámbito de los síntomas puede ser una sintomatología muy variada pero podemos describir un poco cuáles son las características sintomatológicas en este trastorno claro mira en primer lugar lo que decíamos antes la obsesión que en una obsesión lo que podemos distinguir es que hay una idea que se le impone al sujeto y un afecto que acompaña a esa idea lo que sucede y que aparece además como absurda ¿por qué? porque digamos que ha habido un desplazamiento de algo que no ha sido un pensamiento una idea un deseo que hemos dicho que tenía que ver con lo infantil que no es tolerable tolerado por el sujeto se desplaza a otra idea que sí es tolerable ¿no? por eso le parece absurda claro el afecto es verdadero se siente culpable y se puede sentir culpable pues yo que sé de que ha asesinado al que acaba de pasar por la calle ¿no? es que parece gracioso pero a veces suceden esas cosas tan tan tremendas ¿no? está seguro de que o lee que se ha cometido un crimen lo lee en el periódico lo oye en una noticia y dice sido yo ¿no? se siente culpable entonces la idea evidentemente es absurda pero la culpa es verdadera porque tiene que ver con el deseo este que decíamos inconsciente porque la culpa es uno de los elementos que se juega a la neurosis obsesiva por ejemplo o la duda pues duda de todo ¿no? pero no pues puede dudar si ha cerrado bien la llave del gas o la puerta de la casa o ¿no? y eso evidentemente también la idea está desplazada pero la duda es cierta porque en realidad lo que duda es de su amor de su capacidad de amar ¿no? es como odio tanto ¿no? aunque no lo reconozca pues dudo también del amor ¿no? porque van unidos ¿no? por ejemplo entonces son esas primero estaría la obsesión ¿no? que se le imponen entonces para evitar ¿no? esas obsesiones ese pensamiento pues empieza a hacer rituales podríamos decir para que no ¿no? en uno de los casos de Freud hablaba de una paciente que antes de dormir tenía que poner la habitación a una determinada disposición la almohada un cojín una cosa separar todos los reloj es decir forma parte de esos rituales necesarios que si se modifican o alguien interfiere en cómo realizas y en el resultado final tienes que volver a empezar porque se genera una gran angustia hay una película muy famosa de Jack Nicholson ¿no? de El mejor imposible me parece que se llama que él es un obsesivo y entonces camina contando para ¿no? las baldosas de la calle porque no puede no me acuerdo muy bien no puede pisar las rayas ¿no? por ejemplo eso sería un acto y eso nos indica que puede ser una enfermedad muy incapacitante claro porque a veces todos estos rituales ¿no? le llevan un gran tiempo o yo que sé antes de salir de casa tengo que contar 70 veces lo que sea o tengo que hacer determinados movimientos entonces eso al final se vuelve o me tengo que lavar por ejemplo otro de los síntomas ¿no? que es relativamente frecuente el lavarse las manos de manera compulsiva ante cualquier cosa cualquier cosa que toque me tengo que lavar las manos pero estoy tocando continuamente claro que no es una cuestión de higiene no no es una cuestión de higiene incluso claro de tanto lavarse las manos pues se llegan a hacer heridas en las manos ¿no? y de cara al público de cara a los familiares los compañeros de trabajo de ser obsesivos ¿se hace patente la sintomatología estas obsesiones estos rituales ¿se hace patente a los demás? ¿podemos identificar a la persona obsesiva o puede pasar inadvertida? las dos cosas yo diría ¿no? porque a veces se utiliza esta cuestión que sucede en la neurosis obsesiva como cómico ¿no? y se ha por ejemplo estas personas que maniático que maniático ¿no? las personas el orden es otra de las características muchas veces de la neurosis obsesiva ¿no? tienen que tener todas las cosas colocadas en un determinado orden para poder acometer cualquier cosa por ejemplo me pongo a estudiar entonces tengo que colocar todos los lápices bien simétricos con una orientación determinada el papel de tal forma todo ¿no? muy ordenado en el momento en que se mueve un milímetro ya no puedo seguir haciendo nada entonces ese tipo de personas por ejemplo o alguien que se está lavando las manos 20 veces en una hora pues llama la atención de la gente luego en otras ocasiones pasa más desapercibido ¿no? bueno y las relaciones a lo mejor íntimas también se muestran como ciertos comportamientos en el otro que uno ve que que no se puede dejar llevar por la situación y que no te dice cariño ahora voy y está ahí está haciendo sus rituales porque si no no se puede encontrar contigo claro pero además fíjate que las relaciones que mantiene el obsesivo con su pareja suelen ser un poco sádicas ¿en qué sentido? como está jugado eso que decíamos de la ambivalencia el odio y el amor pues muchas veces digamos que son muy hostiles ¿no? o incluso pueden llegar a hacer llorar a la pareja o ponerla en una situación muy molesta y entonces llegan a ese punto pero luego se arrepienten y son muy amorosos ¿no? hay un ejemplo de un caso de Freud precisamente que lo mostraba ¿no? de un paciente obsesivo que bueno pues están en una localidad con su amada y la amada se va a ir y entonces él va y coloca una piedra en el camino para ver si tropieza ella ¿no? que es una muestra de hostilidad y luego se arrepiente y va ahí y retira la piedra ¿no? digo que es un ejemplo ¿no? pero y se podría decir bueno pues es una forma de ser y que viva así es decir como de naturalizar de alguna manera eso que es una enfermedad que es un trastorno y que es sobre todo una manifestación de tendencias inconscientes que van a seguir manifestándose si no las escuchamos cada vez más claro porque es que no tiene fin no tiene fin en el sentido por ejemplo un paciente con una histeria pues hace un síntoma un síntoma corporal y soluciona y tiene ese síntoma corporal y ya está pero el obsesivo cada vez va desarrollando más ideas obsesivas más rituales ¿no? va digamos que más ceremoniales va aumentando hasta convertir su vida en una verdadera tortura y yo no creo que se tenga que normalizar algo que además al sujeto le hace sufrir no es que lo haga porque sí él se ve torturado por lo que piensa y por lo que tiene que hacer entonces yo creo que no hay que normalizarlo para nada Freud llegó a decir que la neurosis obsesiva era una religión particular que era como un modelo de reglas y de creencias que en el cual vivía el sujeto y que la religión era una neurosis obsesiva universal sí en el sentido por una parte de todo el ceremonial que conlleva y también en el sentido de que en el obsesivo pues el deseo hostil contra el padre de la muerte del padre es muy importante y entonces también es algo que está por ejemplo en la religión católica claramente esta cuestión de la muerte de Jesucristo y demás la cuestión del padre de esa relación psíquica es fundamental en este trastorno sí yo creo que hay dos cosas que son fundamentales es una cuestión con el padre y una cuestión con la muerte también fíjate que muchos obsesivos pasan no solamente es de que en general es una religión particular sino que muchos obsesivos pasan por una época que es religiosa en la que los pensamientos o todos sus síntomas sí que tienen relación con algún tema de la religión por ejemplo ¿y puede derivar en una enfermedad más grave con el paso del tiempo o con la agravación de sus síntomas puede llegar a un trastorno más del orden psicótico? no, yo creo que no lo que pasa es que a veces parecen muy delirantes por todas estas ideas que tienen que son en cierta absurdas totalmente pero que no pueden dejar de tener y por todos los ceremoniales que que llevan a cabo pues a veces parecen muy delirantes incluso en los manicomios cuando existían los manicomios en los siglos pasados gran número de pacientes eran obsesivos había muchos obsesivos en los en los manicomios incluso a lo mejor más que psicóticos interesante esa cuestión y tenemos una consulta que quiero pasar a leer la recomendación seguramente va va a estar clara también lo que le diga la doctora pero frente a las indicaciones terapéuticas que hoy en día se siguen haciendo todavía se sigue utilizando psicofármacos u otro tipo de de elementos cognitivos en lugar de utilizar psicoanálisis sí además terapias incluso que son muy agresivas que no solamente es el psicofármaco que evidentemente no intervenciones quirúrgicas allí sí se han hecho lobotomías electroshock son situaciones y luego tratamientos bastante agresivos cuando evidentemente el psicoanálisis que no es nada agresivo soluciona el problema si quieren esa cuestión de ya cuando tenemos una solución efectiva y humana para el paciente pues utilizarlo hay una persona que nos ha escrito un email no vamos a dar su nombre real sino es un nombre ficticio Pablo dice que fue diagnosticado de TOC con 16 años después de ver una película de terror Pablo dijo que le le entró muchísimo miedo a apagar la luz de su habitación y que no era un miedo como tal era un pensamiento que le decía que si apagaba la luz a él o a su familia le pasaría algo malo y ese pensamiento crecía entonces no fue una cuestión de esa noche sino que a partir de ese momento vivía su mirada claro mira eso sería del orden del pensamiento mágico simplemente por hacer un acto como apagar la luz iba a ser acontecer algo dramático a su familia ahí estaríamos viendo cómo se maneja lo del pensamiento mágico que antes comentábamos pues Pablo acudió al psiquiatra y el psiquiatra le realizó un tratamiento farmacológico que dice que le producía muchísimas ganas de comer y que con 16 años pues cogió 30 kilos de más que comía muchísimo y además tenía graves dificultades para concentrarse porque claro tenía cada vez los pensamientos se le iban desviando a otras cuestiones y que no pudo no podía concentrarse tuvo que abandonar los estudios que luego más adelante va a retomar dice que se gradúa en grado medio empieza a trabajar pero que sigue sumido en esa situación de tal manera que su padre que tenía un trabajo que tenía que viajar cambia de trabajo para estar más cerca de su hijo y verlo todos los días y atenderlo y su madre tenía que dormir con él porque sentía que tenía que atender a su hijo y al ver nuestro programa pues se ha preguntado él nunca ha ido al psicoanalista y se pregunta que le podría ofrecer el psicoanálisis frente bueno a un trastorno que él no ha resuelto todavía hombre yo creo que el psicoanálisis lo que le ofrece o le puede ofrecer es la posibilidad de resolver eso que le pasa porque no sabemos exactamente sabemos digamos cómo se juega en general en la neurosis obsesiva habíamos dicho todas estas cuestiones inconscientes pero digamos cómo se manifiesta en ese paciente o cómo se ha producido en ese paciente es particular para cada uno pero yo creo que sí que es interesante porque a mí me hizo recordar un caso cada caso es particular es decir no podemos pensar que este caso se trata de esto pero sí que es cierto que la ya habíamos dicho en otros programas que la enfermedad es una manera de resolver que tiene el sujeto un conflicto entonces cuando a uno de repente se le plantea esta cuestión como este sujeto he tenido que dejar de estudiar pues uno tendría que pensar y por qué ¿no? que que tendría que haber hecho si hubiera aprobado ¿no? o que se esperaba de él si hubiera continuado con los estudios porque a veces es una cuestión vital en este caso que te decía era también no podía terminar la carrera precisamente porque tenía un conflicto si terminaba la carrera tenía que tomar la decisión de casarse y tenía el conflicto de con quién se casaba con quien él quería o con quien la familia quería pero también ese temor a tomar las decisiones de tu vida claro es una imposibilidad es un conflicto que se le presenta y que no sabe resolver que no no es que no sepa resolver que no pueda resolver y resolver con la enfermedad pero bueno también se puede resolver de otra manera claro y de ahí también a pensar que el hecho de decirle al paciente cuál es su conflicto no va a resolver nada y además el paciente puede hasta saberlo pero psíquicamente no lo puede elaborar y por eso no manifiestan los síntomas entonces el tratamiento más bien va a tener que ver con que pueda construir las relaciones que en él le vayan a llegar a darle un sentido a lo que le pasa y poder transformarlo a construir esas relaciones por eso esa cuestión del trabajo y de que el psicoanalista su labor más bien es ayudar a que se produzca esa relación terapéutica esa relación transferencial donde el paciente pueda hablar de esas cosas que nunca antes se había podido permitir ni pensarlas que precisamente por eso reprime porque eran intolerables para él y no podía salir de ahí no, no, claro sería elaborar de otra manera diferente todas esas cosas que le producen un conflicto que además tiene que ver pues decíamos con esas cuestiones edípicas con eso de no tolerar el amor y el odio es un caso curioso porque claro fíjate que un caso curioso porque se ven muchas cuestiones en la ventaja de la enfermedad en este caso él ha conseguido que toda su familia gire en torno a él el padre cambia de trabajo bueno luego está la cuestión de que duerme con la madre que eso es absolutamente perjudicial no inadecuado en ese sentido que justamente lo que está en juego es una cuestión edípica y entonces claro y aunque es un hijo no es un marido no te puedes dormir con tu hijo claro y aunque sepamos eso o muchas personas se dedican a buscar en internet elementos teóricos para poner palabras teóricas pero no dejan de padecer el síntoma no dejan de padecer esa situación que es inconsciente claro es que el conocimiento no cura claro para nada la importancia de entender que es un trabajo individual con el psicoanalista en ese espacio nuevo que cada uno tiene que construir que no te la puede dar el psicoanalista no te la puede dar el otro que se tiene que producir que es algo nuevo sí es que hay que bueno no es por la es por interpretación es decir uno no puede saber nunca de su inconsciente entonces la única manera de poder modificar las cuestiones inconscientes es la interpretación psicoanalítica que eso es lo que le permite o le puede permitir a un sujeto elaborar de otra manera todas esas cuestiones inconscientes entonces por mucho que yo conozca eso no me cura eso no me cura como yo soy médico si tengo un constipado por saber que tengo un constipado me voy a curar pues no no me cura tendré que hacer el tratamiento indicado claro por saber que uno tiene un trastorno obsesivo no se va a curar tiene que pedir cita al psicoanalista y comenzar su tratamiento psicoanalítico además fíjate que como decíamos también en otros programas cuanto antes mejor porque es una enfermedad que sí que es cierto que digamos se va estructurando más como enfermedad va creciendo los síntomas entonces cuanto más tiempo de evolución lleve digamos que el tratamiento evidentemente va a ser más costoso costoso en términos de tiempo de trabajo para el sujeto y para el psicoanalista bueno para el psicoanalista no tanto pero para trabajar las cuestiones en el sujeto entonces como siempre yo creo que hay que consultar cuando uno comienza con algo que no parece no a ver si se me pasa pues hombre a uno se le pasan esas cosas sí que no seamos peligrosos con respecto a nuestra salud que nos dejemos asesorar por los profesionales indicados tienen el teléfono del departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 si ustedes quieren consultar o recibir cualquier tipo de asesoramiento psíquico de algo que les preocupa y por supuesto el correo electrónico del programa donde ustedes nos pueden enviar sus preguntas y sus sugerencias psicoanalisis a la carta arroba gmail punto com y y y y doctora de qué vamos a hablar en el próximo programa bueno pues podemos hablar a lo mejor de la impotencia y de los tratamientos en estos días he visto un anuncio publicitario que me ha llamado la atención al respecto de eso y es como un nuevo reclamo para los hombres a partir de 40 años de aumenta tu virilidad tu potencia disminuye ataja los problemas de decaimiento de tu masculinidad y puede tener muy buena relación para para hablarles a los hombres de su masculinidad y también de su feminidad claro sí sí bueno podemos hablar de todas estas cuestiones que se están planteando ¿no? que como siempre decimos es una manera iba a decir fácil pero es que no es fácil porque es costosa para el sujeto costosa porque bueno puede poner en riesgo su salud y no soluciona el problema entonces sí que es una cosa bastante seria no solo una cuestión de querer presumir lo contrario se juega la salud y el bienestar psíquico de esa persona que es muy importante así que un programa muy interesante el de la próxima semana y hoy nos tenemos que despedir agradeciéndoles que nos hayan acompañado pues nos vemos el próximo día gracias y nos vemos y nos vemos en el próximo día nos vemos en el próximo día nos vemos